¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Salud! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo que acabamos de escuchar en orden cronológico son las canciones de Me Muero Por Conocerte de Alex Ubago la siguiente canción fue Thank You de Dido me parece que así se pronuncia o Daido, no sé la siguiente canción fue Tennis Court de Lord y esto que acabamos de escuchar fue What You Waiting For de Gwen Stefani muchas gracias a las personas que se están sumando espérenme tantito, vamos a checar, ya tenemos más comentarios muchas gracias dice por acá Grace Ferro presente muchas gracias Grace Ferro, muchas gracias a ver, espérenme tantito, voy a abrir aquí la transmisión disculpen esos ladridos de por allá muy bien Tom González tenemos al Mayor Tom en el público manda un, manda una carita un emoji que ahí no veo manda un emoji haciendo así muchas gracias Mayor Tom muchas gracias saludos hasta el taller Tom Technology Tom Tehuacán muchas gracias ok, a ver vamos a a refrescar los comentarios por aquí ahí está Beto Mars saludos rifado muchísimas gracias Beto gracias, gracias gracias por estar aquí un saludote compañero dice mi mamita por aquí mi mamita dice felicidades Martín te oyes muy bien te amo y soy tu fan número uno muchas gracias mamita gracias por por tu apoyo incondicional gracias por estar aquí mamita te amo mamita y ya no se nos pasa ningún comentario dicen por acá bravo, bravo muchas gracias gracias un saludote a todas las personas que se están sumando vamos a seguir con esto vamos a seguir ok a ver espérame tantito tengo aquí ahí está la camarita la camarita disculpin es que tengo una segunda cámara y de pronto se apaga muy bien vamos a seguir con esto esta esta casi no fue famosa vamos a seguir con esto